Distinto de las mexicanas La michoacana tiene la boca chiquita Distinto de las honores y tiene la cara bonita Distinto de aguas calientes todas las rujas tan buenas Mas no hay nada comparable con una pollita chilanga mamá Pero cuando veo una tabasqueña toda la sangre se me alborota Y si yo veo una tapatía yo me enchino todo de alegría No hay, no hay, no hay como Tampiqueña ni Cachanilla no hay No hay, no hay, no hay como Acapulqueña ni Oaxaqueña no hay No hay, no hay, no hay como Tolimense y Guanajuatense no hay No hay, no hay, no hay Para viejas buenas las de Chihuahua Sí, con nosotras no hay Distinto de las mexicanas tienen fuego en la cintura Bailando nadie les gana cuando se toca esta cumbia Dicen que la michoacana tiene la boca chiquita Dicen que la sonorense tiene la cara bonita Dicen que en aguas calientes todas las rujas, ay que buenas Mas no hay nada comparable con una pollita chilanga mamá Pero cuando veo una tabasqueña toda la sangre se me alborota Y si yo veo una tabasqueña yo me enchino todo de alegría ¡A ver! No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Como mexicanas mira compadre no hay No hay, no hay, no hay Que para bailar y para gozarla no hay No hay, no hay, no hay Como mis paisanas en este mundo no hay No hay, no hay, no hay Como mexicanas mira compadre no hay No hay, no hay, no hay Que para bailar y para gozarla no hay No hay, no hay, no hay como Y se va a estar naciendo en este mundo